El Luis Tinoco Un día masculino y genial, con ella contado hasta el final Apoya a la gente sin condición, en sus ratos libres ve el fútbol Y tranquila mi gente, que Tinoco volverá Esto es un resumen de lo mucho que vendrá Si no lo conocían, lo conocerán Una gran persona, el Poca Luz está acá Él es youtuber y hace mil aventuras Y su homie muy creativo ya está lleno de locuras Ideas duras, aquí no hay dudas Tienen claro que es un chavo que te ayuda Luis Tinoco, si no es tu foco Una persona que te hará como un loco Rino en el Oxxo, y son mandados Rebo en la orina así con los estrampados Él es mi Luis, él anda feliz Con él esta canción está llegando ya a su fin Comparte el link, dale tu click Que más videos se nos vienen con el Luis Chan, 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 Luis Tinoco volverá Chan, 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 y esto en grande está chara Chan, 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 Luis Tinoco volverá Chan, 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 y esto en grande está charo Uh, oh my 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 Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video.